Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Les damos la bienvenida a Vianeth Monsalve y Juan Carlos Yepes. Y estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Para que nosotros estemos aquí han tenido que pasar miles de personas y cada historia de esa persona que ha estado antes que nosotros o con nosotros, de alguna manera incide en nuestra vida. Ikigai traduce literalmente aquello por lo que vale la pena vivir. Y a mí me gusta mucho un sentido o un significado de Ikigai que es precisamente encontrar el sentido de lo cotidiano. Una de las principales causas es que un emprendedor no tiene claros los números. Piensa que se ha guiado realmente por el corazón, por la pasión, por la moda o por lo que en el mundo empresarial ya se conoce como el síndrome del objeto brillante. ¿Cómo reparo mi historia familiar y personal desde mi profesión u oficio? Para hablar de este tema estoy con Luz Marina Bravo. Ella es especialista en terapias no convencionales y además en constelaciones familiares. Luz Marina, con la bienvenida, cuéntanos, ¿qué es eso de reparar la historia familiar? Bueno, desde que nacemos, nacemos en una familia. Lo que quiere decir que somos históricos. Somos históricos. Traemos una historia no solamente biológica, sino que traemos una historia, así de simple historia, de vivencias, de recurrencias, de asuntos que han atravesado el alma. Para que nosotros estemos aquí han tenido que pasar miles de personas y cada historia de esa persona que ha estado antes que ha estado antes que nosotros o con nosotros de alguna manera incide en nuestra vida. Así que lo que hacemos, todo lo que hacemos está antes en el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Sería lo que uno tendría que preguntarse. ¿O qué tenemos en el pensamiento? Toda esa historia del pasado está en nosotros. Bueno, entonces hablando de esto, de qué es el pensamiento, estás hablando del inconsciente. Háblanos un poco más de eso. Bueno, mira, el inconsciente es un cerebrito así de chiquitico, como un marañón, que tiene un principio fundamental. Todo lo que ha dado como resultado vida se repite. Todo lo que ha dado como resultado dolor o sufrimiento se evita. Bien sea por un aprendizaje, bien sea por un aprendizaje transgeneracional. Digamos que si el pensamiento crea la realidad y el pensamiento es memoria acumulada, entonces es pasado, es experiencia vivida. Pero realmente, ¿qué es lo que fija ese pensamiento en nosotros? ¿Qué es lo que hace el inconsciente? Las emociones, que finalmente es un intercambio bioquímico-electromagnético. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, el pensamiento envía las señales de lo que nosotros queremos o hacemos, pero la emoción desde la que vivimos atrae los eventos. Digamos que el pensamiento es como la partícula y la emoción como el electrón, como el imán, que atrae, ordena, da forma. La emoción es donde está la atención. Bueno, entonces, según esto, ¿nosotros escogemos o no nuestra profesión? ¿O es algo inconsciente? Pues es que uno cree que casi todo lo que vive, lo vive por elección. Y no es tanto lo que nosotros elegimos, es mucho más lo que nos elige la vida. Por eso la conciencia es clave dentro de un proceso de crecimiento, de vida, de desarrollo humano. ¿Cómo alinear la nómina de una compañía con el core del negocio? Esa pregunta se la trasladamos a nuestra invitada Andrea Zapata, de Meca Gestión. Bienvenida, Andrea, cuéntanos. Los empresarios deberían usar el conocimiento que tienen de sus organizaciones y alinearlos a sus estrategias de negocio. ¿Cómo hacerlo? Diseñar esquemas de compensación que ahorren costos a sus organizaciones, pero que a la vez generen un atractivo en sus empleados. Conocer sus empleados, conocer sus intereses, sus gustos, sus pasiones, sus motivaciones. Y por último, trabajar en protocolos de buenas prácticas que puedan lograr una calidad en la operación. De esta manera, teniendo en cuenta estos tres elementos, los empleadores podrían generar una marca de negocio que les permita posicionarse en el mercado. ¿Cómo planear estratégicamente lo que es la gestión de esa nómina y de la seguridad social? Contemplar las bondades de un outsourcing es supremamente importante porque son terceros que le permiten a los empresarios responder con rapidez a los cambios del entorno porque son terceros que se mantienen actualizados en los temas en los que realmente se especializa. Contar con un proveedor tecnológico es importante porque le permitirá al empresario acercarse a los cumplimientos de ley. Y por último, un conocimiento legal sólido de manera, contarlo internamente o externamente, que le permita realizar una correcta planeación de la nómina y la seguridad social en temas de costos y gastos, así como poder dar una respuesta confiable y oportuna a los entes fiscalizadores en caso de ser objeto de alguna revisión. Andrea, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que se cometen a la hora de gestionar la nómina? Bueno, Juan, tenemos. El primero y más importante, entender o concebir el proceso de la nómina como un proceso aislado, no alineado a la estrategia del negocio, porque la información que comprende la nómina podría ser de mucha utilidad para las necesidades empresariales. Segundo, no administrar el proceso, no administrar la información para mejorar el proceso. Dedicarse solamente a la corrección inmediata de errores y no a un análisis de causas. No gestionar el cambio de manera correcta. En las organizaciones hay cambios constantemente y hay que estar controlando que esos cambios se hagan de acuerdo a los cronogramas diseñados. Ignorar el aspecto legal es otro error muy común. Y no documentar las actividades del proceso, porque esto lleva a que el proceso pueda quedar al azar y en manos de las personas que en el momento la estén operando y que pueda traer una diferencia en los cálculos y en las políticas establecidas por la compañía. Y después de esta pausa de comerciales, quédense con nosotros porque miren lo que viene. Entonces, en función de mayor cantidad de conductores que se quedan en nuestra plataforma, es que nosotros podemos saber que estos esfuerzos que hacemos en seguridad son consistentes con las expectativas que ellos tienen. Ikigai, conoce tu potencial y transforma tu vida. Esa es la promesa que nos hace Eduard Olarte en su libro que tiene el mismo nombre. Ikigai, bienvenido Eduard, qué gusto tenerte acá con nosotros. Es importante que nos cuentes sobre qué es Ikigai y cuál es ese efecto que genera sobre nuestra existencia. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Mira, Ikigai es una filosofía de vida japonesa. Ikigai traduce literalmente aquello por lo que vale la pena vivir. Y a mí me gusta mucho un sentido o un significado de Ikigai que es precisamente encontrar el sentido de lo cotidiano. Cuando nosotros estamos inmersos en grandes proyectos, en grandes empresas, pues es relativamente fácil encontrar el sentido a esas cosas. Pero cuando nos enfrentamos a lo cotidiano, a la rutina, al día a día, a las relaciones interpersonales, de pronto no siempre le encontramos ese sentido. Ikigai nos invita a encontrar ese sentido. Y además, precisamente, es encontrar esas cuatro dimensiones que nos permiten vivir integralmente. Bueno, yo creo que es momento de que contemos entonces cuáles son esas cuatro dimensiones. Claro que sí, Juan Carlos. Mira, esas cuatro dimensiones son la dimensión de nuestros talentos, la dimensión de lo que amamos hacer, la dimensión de nuestra capacidad de servicio y la dimensión de la reciprocidad o por aquello por lo cual podemos recibir una retribución. Entonces, al integrar estas cuatro dimensiones y no simplemente concentrarnos en trabajar y ya o en servir a la comunidad y ya, sino que hacemos toda una integración de esas dimensiones, logramos tener vidas mucho más plenas. Y precisamente esas cuatro dimensiones nos permiten desarrollar y transformar nuestra vida a través de cuatro elementos fundamentales. Bueno, entonces vamos a explicar cuáles son esos cuatro elementos que ayudan a transformar nuestra vida. Mira, los cuatro elementos son precisamente la pasión, que es cuando integramos nuestros talentos y lo que amamos hacer. Está el elemento de la visión, que es precisamente lo que amamos hacer y esa capacidad de servicio en el mundo. Nuestra vocación, que es esa capacidad de servicio fusionada con la reciprocidad. y nuestra profesión, que es esa fusión, ese elemento fusión entre nuestros talentos y esa reciprocidad o esa capacidad de recibir una retribución. Entonces, cuando desarrollamos estos cuatro elementos, realmente estamos transformando nuestra vida. Mi empresa inició desde el campo, desde una vereda llamada Twist Twist. Fue donde nacieron las ilusiones de mi empresa. Empecé con dos cerdas de productoras, en las cuales parieron 20 cerditos, lo se ve y en esa época me fue muy bien. Ya la gente me decía, Wilson, ¿por qué no colocas un negocio en el municipio de Tierra Alta? Y ahí empezamos con un pequeño capital de un ahorro de muchos años. Gracias a Dios, estamos en nuestro negocio. Trabajamos cinco personas donde todos somos familias. Detección y prevención de viajes sospechosos. Esta es la apuesta de seguridad que tiene BIT en Colombia. Y para hablar de estas herramientas, tengo a Iván Koch. Es el exgerente de operaciones de BIT en Colombia. Iván, con la bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo garantiza BIT la seguridad tanto de conductores como de pasajeros con estas herramientas? ¿Qué tal? Bien, mucho gusto. Bueno, como te cuento, BIT llegó a Colombia hace tres años y desde ese momento ha priorizado la seguridad, tanto para usuarios conductores como para usuarios pasajeros. En particular, nosotros nos enfocamos en tres etapas, que es antes del viaje, durante el viaje y luego del viaje. O sea, nuestra cobertura cubre todas las partes, las tres partes, las 24 horas, los siete días de la semana. En particular, ¿cómo hacemos para prevenir viajes que puedan ser sospechosos? Tenemos una funcionalidad que se llama Smart Block. Es una de esas funcionalidades que decimos que son invisibles, porque no es una funcionalidad como tal, que uno tiene un botón y que la toca y que la activa, sino que es algo que está por atrás, es invisible. Y es un algoritmo que justamente lo que hace es trata de identificar patrones sospechosos, tanto en la actividad de un conductor como de un pasajero, y lo filtra directamente de la aplicación. Entonces, si nosotros identificamos que hay un pasajero queriendo hacer algún viaje que parece sospechoso, directamente ese viaje no le llega a un conductor, por lo tanto, nunca se va a realizar. Bueno, ¿y cuáles han sido esas consecuencias positivas de esta herramienta? Bueno, desde ya que, así como para nosotros es una prioridad, para nuestros usuarios conductores y pasajeros también lo es. O sea, es un atributo muy valorado, todas las funcionalidades de seguridad en nuestras ambas aplicaciones. En particular, digamos, nuestros conductores encuentran un valor muy grande y nosotros lo medimos en la tasa de retención que tenemos con ellos. Entonces, en función de mayor cantidad de conductores que se quedan en nuestra plataforma, es que nosotros podemos saber que estos esfuerzos que hacemos en seguridad son consistentes con las expectativas que ellos tienen. Bueno, y hablemos directamente de los conductores. ¿Cómo han recibido ellos estas herramientas en la plataforma? Bien, entonces, a ver, del lado de los conductores, esto es algo desde ya muy valorado. Entonces, nosotros esto lo podemos saber ya que, bueno, les consultamos cuáles son los atributos que ellos valoran. En particular, es muy valorado el tema del Smart Block, como te comentaba recién. También es muy valorado que nosotros verificamos a cada uno de los que quieren realizar un viaje en nuestra aplicación. O sea, un pasajero nuevo que se descarga la aplicación tiene que sí o sí o bien enlazar una tarjeta de crédito o bien verificar su identidad a través de Facebook como para verificar su identidad digital. Y de esta forma, entonces, el conductor sabe específicamente quién es la persona que está realizando un viaje. Entonces, todas esas funcionalidades aportan a que los conductores se queden en nuestra aplicación por los desarrollos de seguridad. Y quédense con nosotros porque viene el siguiente tema. Hicimos un estudio y encontramos nueve tendencias que se resumen en dos. La primera es que las compañías, de alguna manera, ya logramos lo que nos trazamos hace unos años en temas de orientación al cliente. Tener muy en cuenta los números y hacer una planeación continua son algunas de las claves que hoy nos va a regalar Wilder Zapata, que es nuestro invitado aquí en Negocio en tu Mundo y es un emprendedor serial. Wilder, bienvenido y hablemos de esa importancia de los números a la hora de emprender. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así es. Los emprendedores creo que en Colombia, digamos que esas métricas de que arrancan de nueve que da una en la empresa, son muy ciertas, pero una de las principales causas es que un emprendedor no tiene claros los números. Piensa que se halla solamente por el corazón, por la pasión, por la moda, o por lo que en el mundo empresarial ya se conoce como el síndrome del objeto brillante. Por ejemplo, en pandemia estaba de moda el tema del tapabocas. Entonces todo el mundo quería vender tapabocas. Y era una oportunidad de momento que obviamente la economía generó una demanda por la pandemia, pero más temprano que tarde se iba a equilibrar, ¿cierto? Pero sí, digamos que la importancia de los números es algo fundamental para el tema de poder construir un emprendimiento exitoso. Wilder, ¿y lo que tiene que ver con esa planeación continua, con esa capacidad de generar estrategia? Pues mira, hay que estar continuamente en un estado de evolución, de aprendizaje y desaprendizaje. Uno de los elementos para mí del éxito es el tema de estar aprendiendo y desaprendiendo de manera continua. El éxito es un momento efímero, un instante, y lo digo como ex-deportista de alto rendimiento. Eso sucede en la vida también. La cima es solamente un momento que usted para un segundo, ve a su alrededor y ve lo que sigue. Ya sea otra vez bajar nuevamente o la siguiente cumbre. El éxito es un tema igual que el aprendizaje continuo y el desaprendizaje continuo, lo que posibilita estar en un estado de continua evolución y crecimiento. Eso sucede, es uno de los elementos fundamentales para construir una compañía o un emprendimiento exitoso. Flexibilidad y adaptabilidad, son dos conceptos que hoy también Wilder nos va a ampliar. Así es, de la misma forma como te mencionaba, esa importancia de aprender y desaprender. El mundo cambia de formas vertiginosas, como no alcanzamos a dimensionarlo. Como imaginamos, hace 50 años no imaginábamos tener la oficina en el celular de las manos y hoy podemos hacer transacciones, el tema de las criptomonedas, el tema de los NFT, el tema de cosas que aún no logramos entender y que de la generación Z tampoco, pero están. Entonces esa necesidad de estar evolucionando y adaptándonos de manera continua es uno de los elementos fundamentales para la construcción del emprender y avanzar, no solamente de la parte profesional, sino personal. Y definitivamente Wilder hay que convertir en un hábito eso de afilar la sierra. Así es, como decía Steve, afilar la sierra es un tema de trabajar de manera continua, formación continua, no dormirse en los laboreles, como dicen por ahí popularmente el dicho griego, que cuando la gente alcanza la cúspide en cualquier ámbito profesional, personal, emocional, deja de hacer las cosas. Hay un dicho muy famoso y es, que lo menciona inclusive Steve Covey en su libro Afilar la Sierra, y es, la gente a veces no tiene tiempo para tanquear el carro y sigue manejando. Sabiendo que es muy importante tener claro eso de formación continua, aprendizaje continuo, entrenamiento continuo, para esos retos, para ese momento tan cambiante, en el mundo tan cambiante en el que nos encontramos. Eso es fundamental. Carne de la Excelencia Carne de la Excelencia nació al tomar la decisión con mi padre de montar un negocio propio. Hace unos 22 años más o menos administré un negocio. Y ese señor, pues cuando yo me retiré, él no quedó muy contento conmigo, pero yo le dije, no, yo me voy a disparar lo mío. Y él volvió a los años y vino a este negocio y me felicitó, porque mi Valderio es un berraco, porque vos sos capaz, porque vos tenés mucha entrega. Yo los primeros ocho años, yo no me compraba nada para mí, porque yo también llevaba un hogar encaminado. Ah, no, es que yo me voy a arrochar esta plata. No, para nada. Primero que todo, la estabilidad del negocio. Mi papá siempre le escuchaba la palabra, no debe ser positivo, y siempre mirar al frente. ¿Hacia dónde van las empresas con el tema del relacionamiento con sus clientes? De esto vamos a hablar con Luis Germán Quintero Mesa. Él es el gerente de PeopleLink. Luis Germán, bienvenido a nuestro programa. Y cuéntanos cuáles esas tendencias que hay y que específicamente está en orientación al cliente. Gracias por esta invitación tan especial. Estoy muy contento de estar acá. Hicimos un estudio y encontramos nueve tendencias que se resumen en dos. La primera es que las compañías de alguna manera ya logramos lo que nos trazamos hace unos años en temas de orientación al cliente. Y ahora estamos definiendo el 2.0. ¿Cómo nos queremos relacionar de acá para adelante? Y la segunda gran tendencia es que entendimos que para lograr los resultados no solamente hay que orientar a los clientes, sino también a los empleados. Entender que al final los resultados se logran con las personas. Muy bien, porque es que veníamos de una tendencia en la que se decía que el centro de una empresa era el cliente. Ahora tú nos estás hablando de que son los empleados como el objetivo de ese relacionamiento. Cuéntanos más sobre eso. Yo mismo llevo 30 años diciendo que lo más importante en las empresas son los clientes porque son los que me llevan al resultado. Pero digamos que en los últimos meses hemos entendido desde PeopleLink que realmente son tan importantes los empleados como son los clientes. Porque los empleados felices, los empleados fieles son los que me llevan a tener clientes fieles y clientes felices. Bueno, y hay un tema súper importante y súper clave que es el manejo del CRM. También de todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y también esa cultura del servicio. ¿Cómo se ha ido evolucionando en estos días en ese tema? Mira, en la medida que estamos pintando, la estrategia 2.0 llega el momento de redefinir lo que estamos esperando en la herramienta de CRM. Antes soñábamos escuchar la voz del cliente y tener buenos canales. Ya lo tenemos hacia donde vamos en temas de servicio. Ya habíamos pintado el journey map y definido la experiencia que queríamos tener con los clientes. Ahora queremos redefinir en esta nueva normalidad cómo debe ser esa experiencia. Bueno, y háblanos de cómo debe ser esa experiencia. ¿Cómo has visto tú que funciona mejor? Yo creo que hay cosas claves en este momento. Uno es que en las empresas no teníamos bases de datos y ahora las tenemos. Pero nos estamos preguntando qué más deberíamos conocer de los clientes. Esa tendencia la llamo el hiperconocimiento. Antes no teníamos segmentación. Hoy tenemos segmentación. Ahora queremos hipersegmentar. Estábamos definiendo ofertas de valor diferenciales por segmento. Y ahora queremos cosas mucho más personalizadas. Teníamos temas de experiencia. Ahora estamos mirando ese 2.0 en la experiencia para dónde va. Cómo hacerla más memorable. Recuerden que todos los contenidos de este programa los encuentran ampliados en nuestro canal de YouTube para que se suscriban. Nosotros nos vemos en 8 días. Hasta pronto. Chau.